¡Hola! Esto es YouKuchino360 y hoy vamos a contarte, vamos a hacer un postre, un postre que te va a salvar el día. Ese postre que decís, quiero algo dulce y no tengo, abrís la heladera no tengo chocolate, no tengo mantecón, no tengo nada dulce para comer. Bueno, pero si tenés un huevo, azúcar y un vinito dulce, ideal. Una combineta perfecta, así que no te lo pierdas, pero antes de empezar, vamos a traer a nuestra corekeeper, Miniyo, que nos va a acompañar. Así que vamos a traerla, vamos a ponerla acá, a ver Miniyo, aparatete. ¡Hola! Muy bien, ¿cómo estás Miniyo? ¿Bien? Hola, bien a todos. Hola, hola Angie. Bien, así que, ¿qué le vamos a hacer hoy? Vamos a explicarle este postre ideal. Bueno, buenísimo. Miniyo, quédate acá, o del otro lado que le encuentre la información de esta receta. Venite. Vamos a empezar con los niveles. Complejidad, un tomate, como te digo, bien fácil. Bien fácil. Nivel nutricional, vamos a poner un zumo por amarillo, porque estamos hablando de ponerle huevo. Porciones para una persona. Justo. Para mí. Sí, Miniyo, otra vez. Ay, para mí. Y tiempo, nada, 5 a 10 minutos, un poquito más, dependiendo si tenés batidora, así que venite. Volvamos para este lado. Vengan, vengan. Te cuento un sencillo, Miniyo, o no. Dale. Fácil. Si no cociono. Muy bien. Solamente dos cosas. Un vaso. Y una muchacha. Y un bol para batir. Y la batidora. Y si no, un tenedor o un batidor, que te va a hacer bien. Siempre hay otra cosa para batir. ¿Qué más, Miniyo? Nada más. Muy bien. Sí, exactamente. Vamos a los ingredientes. Dale. Te cuento. Solo tres. ¿Dale está? Un huevo. Que no lo tengo acá justo. Vamos a buscarlo. ¿Cómo te olidas el huevo? Está aquí. El ingrediente importante de la receta. Y acá está nuestro huevo. Que se está en la heladera para que se mantenga frío. Porque la idea es que sea un postre frío. Bueno, por esto te perdono. Como te decía, huevo, azúcar y oporto. Nosotros dijimos oporto. Pero puedes usar moscato o cualquier otro vino dulce que es ideal para postres. Así que... Sí, Miniyo. Dale, que hagamos rápido. Dale, sí. Vamos a empezar. No perdamos tiempo. Y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es separar nuestro huevo. El dos. Yema por un lado. A la mitad. A ver si no se te rompe. Listo. Clara por este lado. Yo no por este lado. Perfecto. No se le rompió. Salió, Miniyo. Vamos a mojar un poquito los deditos. No secamos. Y vengan de este lado con esto. Miniyo, quédate ahí. No te me tomes el vino. Ojo. Y desde acá. Desde este costado. Miniyo, ¿cómo es? Desde este costado. Exactamente. Me van a ver... Lo que trabajamos de este lado. ¿Sí? Lo que hacemos es batirlo a punto nieve. Arrancamos. A batir, a batir. Bueno, Miniyo. Ya llegamos al punto nieve. El punto nieve es cuando podemos ver que no se cae nuestra clara. Me echaba a caer. Una vez batido a punto nieve esto. Vamos a dejarlo de este lado. Vamos de este lado. Vamos con el huevo. Bueno. Huevo. Le vamos a poner el azúcar. Miniyo. Anda contándole mientras que yo voy mezclando esto. Es una receta. De dónde surge esta receta. De la cocina italiana. De la cocina italiana. Y de la antigüedad. Espera, Miniyo. Vamos a decirle que vamos a ponerle... ¿Qué pasó? Dos cucharadas de azúcar. Sí, de dientes. Vamos a los semidientes. Así. Importante. Ahora vamos a preparar esto de este lado. Dejemos todo. Ay, qué ruido nos hizo. No, Miniyo. Bueno, voy a contarles mientras que yo mezclo esto. Les cuento. De la antigüedad, se cree que el origen es de 1500. Porque el capitán Emilio Bavilloni. Exactamente. Llegó a la ciudad de Miniyah. Y no sabía qué comer. Y dieron huevo y vino. Y ahí salió el postre de Miniyo. Vamos viendo cómo vamos mezclando. ¿Estoy barriendo? Dale. Así que es un postre. Sí que se pelea en varias ciudades de Italia. Vamos a agregarle. Miniyo y yo. Y ahora que otro Miniyo te lo vas a agregar. La cucharita de Oporto. No nos arpeemos. Bien, podemos hacerlo bien borrachito. Qué rico. Con una cucharadita. Está bien. Una cucharadita. Oh, media tapita. Una tapita. Un poquito. Está gustando. Mira, lo voy a poner acá, Miniyo. Yo sigo mezclando esto. Dale. Y vos, si querés, comentalo un poquito más. La otra historia dice que en realidad fue por un cura Pascual Francisco Balión. Bueno, una vez. Mezclado. Es que lo usaba como un tono. Vamos. Reconstituyente. Fíjate ahí, mira que yo voy de ese lado para integrar todo. Si te gustó lo que conté, dame el like. Igual se busca en pedia. Un tencillo, vamos a usar un tenedor. No hay mucha historia. Una cuchara, perdón. Dale, a ver. Así que un postre. Y a esto nosotros vamos a agregarle. Creo que el postre original es caliente. Es similar al sambacón original, pero a nosotros le ponemos más la clara que el postre original no va a agregarle. Vamos a ir mezclando para que vaya a estar tomando color. Sí. Dale. Es una mezcla rápida. Ay, sí, dale. No cueste que tarde tanto en mezclarlo. Es afina, envolvente. Así, envolvente. Envolvente. Toma el color y listo. Pues si no lo van a recaletar. Hijo, que sería frío. Bueno. Exactamente. La bien tiene que tomar el color del postre. De mi rorte y batí me cansé. Le podemos poner... Vale, ¿qué más? Ya está. Vamos a limpiarlo un poquito de los bordes. Para nuestra presentación. Ya está. Dale. Sí, mini y yo, hay que ser. Bueno. Yo lo tomo ahí. Y acá tenemos nuestro postre. Pero qué. Vamos a darle un toque con estas nueces. No tenés, no pasa nada. Ya está listo. ¿Podemos probarlo? ¿Se le ponen dulce de leche? ¿Y sos dulcera? Necesita una cucharita para darle... Dale, ¿qué la probás? Ya la tengo. Vamos a probarlo con esta. Mini y yo. Mmm. Riquísimo. Aplaudimos. Mini y yo. Era rápido. Así nos quedan nuestros postres. Rico. Te salva de todo un día. O no, para nuestros invitados. Así que... O para uno mismo. Bueno, mi y yo, como siempre. Seguinos. Si te gustó, danos like. Nuevamente seguinos. Dale click a la campanita. Muy bien. Para que te lleguen las notificaciones. Y síguenos en nuestras redes sociales. Que son Pinterest, Instagram, Facebook. Y danos todos tus comentarios, opiniones. ¿Para qué? Y para que él se les contase. Para que no se olviden sus comentarios, opiniones. Y para que... Exactamente. Nos ayuden. Como les pueden ayudar también en Facebook. Así que, como siempre te digo. Y yo cuchino, tú cuchini. Y yo cuchino, tú cuchino.